... Comandados por sueños, los hermanos Pedro, Enrique y Alejo Benítez, junto a su primo Adolfo Arregui, echaron a volar a sus ilusiones musicales en los albores de los años 80. Dueños de un innato talento musical, pronto se hicieron sentir. En una fusión de cuatro voces privilegiadas, virtuosismo instrumental, repertorio amplísimo y buen gusto, de inmediato conquistaron el corazón del público y los aplausos de la crítica. Entonces, sobrevinieron los premios. Mejor Grupo Nacional, Festival Ipacaraí 1983. Mejor Grupo Internacional en el Festival de Entre Ríos en 1984. Homenajeados en el Festival de la Raza en 1988. Mejor Grupo Nacional en 1995. Mejor Disco del Año, 1997. Mejor Grupo Nacional, 1999, por segunda vez. Homenajeados en el Festival del País 2002. En el 2003, viajan a los Estados Unidos invitados por la Universidad del Estado de New Mexico, siendo condecorados por la Cámara Hispana de Comercio. En el 2004, participaron en el Festival de las Tres Fronteras en Argentina y Brasil. En el 2005, estuvieron en New York, Washington y Miami, invitados por la red televisiva Univision. En el 2006, fueron nombrados embajadores latinoamericanos de la canción por el alcalde de Albuquerque, New Mexico, Estados Unidos, e invitados por el gobierno del Brasil en el estado de Mato Grosso do Sul a participar del Festival Internacional de América do Sul. En el 2007, fueron homenajeados por la Sociedad de Autores del Paraguay al tiempo en que lanzaban su octavo disco. A su paso, entre producciones discográficas elogiadas por la crítica, giras por Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Estados Unidos, el grupo iba experimentando transformaciones, incorporando nuevos talentos sin perder identidad. De los hermanos, quedó Alejo al frente del grupo, junto siempre a su primo Adolfo y el percusionista Ismael Resquín. Se incorporaron Toti Rodríguez en teclados, Eber Cáceres en el bandoneón, Silvio Turró en Bajo y Patricia Álvarez en Flauta Traversa. Su música evoca paisajes, convoca a la alegría, cultiva el amor, clama por un mundo más justo, su música simboliza la esperanza. Sus ritmos permean los más exigentes gustos, recorren diversas vertientes, boleros, tangos, rasguido doble, baladas, candombe, vals peruano, carnavalito, cuecas, cha-cha-cha, paso doble, polcas, guarañas, zambas, habaneras, música brasileña, pasando por el pop rock de los 60, 70 y 80, y más. Un contrapunto entre experiencia y juventud, con acordes que apuntan directo al corazón de la gente, notas de pura emoción y sentimiento, esto es, generación. Solo un poco de amor.